El otro día no fue al colegio, ¿te acordás? Porque estaba, que se despertó con esas tos, ¿te acordás? Y lo limoncé, y lo que lo llevé al hospital. Ya sé con las botitas, todo, ya sabés, ya sabés que si no prospera, bueno, ahí está bien. No, no, vamos arriba. Uy, pero no está durmiendo el tío Gastón. Quédense acá, chicos, chicos. Vayan a jugar allá por ahí mejor, ¿no? Sí, está durmiendo el tío Gastón. Chicos.